Ah, te hace pedazos y acaba todo, besos de abrazos de mi humo Ya no estoy por soportarte más Andaste prisa, siempre nervioso Y hace ya tiempo que no me miras, dijo a los ojos Te da vergüenza, eres culpable De aniquilar un poquito a poco nuestro amor Que se hace pedazos, se vuelve guerra Nuestro cariño se hace en la tierra Se hace pedazos, se acaba todo Besos y abrazos, de ningún modo Se hace pedazos, se vuelve guerra Nuestro cariño se hace en la tierra Se hace pedazos, se acaba todo Besos y abrazos, de ningún modo Hoy ya no estoy por soportarte más Te hace pedazos, se vuelve guerra Nuestro cariño se hace en la tierra Te hace pedazos, se vuelve guerra Te hace pedazos, se vuelve guerra Te hace pedazos, se vuelve guerra Te hace pedazos, se vuelve guerra